Hola, en esta presentación veremos algunos ejemplos académicos sencillos para la resolución de la cinemática directa de robots manipuladores serie con el método de Navi-Hartenberg. El objetivo de la presentación es resolver el problema de cinemática directa de robots con el método de Navi-Hartenberg sobre un conjunto de robots sencillos, típicamente usados como ejemplos académicos. A continuación explicaré cómo se colocan los sistemas de referencia de cada uno de los eslabones de este tipo de robots y cuáles son sus parámetros de Navi-Hartenberg asociados. Recordad que la solución del método de Navi-Hartenberg no es única, ya que existen ciertas ambiguidades que hacen que la forma de resolverlo pueda variar. El robot RPR tiene tres articulaciones, una primera de revolución, después una prismática y una tercera de articulación de revolución. El primer paso que debemos resolver es la identificación de los eslabones y las articulaciones del robot. En la figura de la izquierda os indico cuáles son los eslabones de este robot, numerados con la letra E, desde E0 hasta E3. Y cuáles son las articulaciones, numeradas desde Q1 hasta Q3. Después debemos determinar la posición del sistema de referencia de la base. El único requisito es que éste pase por el eje de la articulación 1. En nuestro caso lo posicionaremos abajo del todo, en la base del robot. En el siguiente paso debemos de colocar los ejes Z de los demás sistemas de referencia según establece la metodología, que indica que éstos deben estar sobre los ejes de las articulaciones siguientes. Por tanto, el eje Z1 en la articulación 2, el eje Z2 en la articulación 3 y el eje Z3 en la misma dirección que el eje Z2, en este caso, por tratarse del último eje. También determinaremos la posición de los ejes X. En este caso debemos primero de calcular la normal común entre los ejes Z sub i y Zi menos 1, para determinar el punto de intersección de dicha normal con el eje Zi. Una vez conocido, colocaremos los ejes X sub i en la dirección de dicha normal común. Por ejemplo, en este caso, el eje X1 lo colocamos de forma que sea perpendicular al eje Z0 y Z1, en el punto de intersección que coincide con las articulaciones Q1 y Q2. El eje X2 hacemos que apunte en la misma dirección que X1, porque las articulaciones Z1 y Z2 son, en este caso, coincidentes. O los ejes Z1 y Z2 son coincidentes. Por el mismo motivo, colocaremos X3 en la misma dirección que X2. Observad que la posición del sistema de referencia 2 en realidad es arbitraria, y yo personalmente la he colocado al final del eslabón 2, pero podría haber sido en cualquier otra posición a lo largo de la articulación 3. El sistema de referencia 3 normalmente se coloca al final del robot. Una vez colocados los ejes X y Z, los ejes Y salen de aplicar la tecla de la mano derecha, tal y como se puede apreciar. En la tabla que muestro, incluyo los parámetros de Denneberg-Hartenberg asociados a las transformaciones entre los diferentes sistemas de referencia. Aquí, normalmente asumiré que la configuración en la que se muestra, o en la figura, o en la que se encuentra el robot, es la configuración de inicio, que hace que los valores de Q1 a Q3 sean 0. Recordad que el ángulo cita es el ángulo que debo girar sobre el eje Z sub i menos 1 para que X y menos 1 apunte hacia X y. La cantidad D representa el desplazamiento a lo largo del eje Z sub i menos 1, mientras que la cantidad A sub i es el desplazamiento en la dirección del eje X sub i. Finalmente, el ángulo alfa sub i es el giro que debemos aplicar sobre el eje X sub i para que Z y menos 1 apunte o esté alineado con Z sub i. En este segundo ejemplo, tenemos un robot RR con una articulación prismática y dos de revolución. El procedimiento es el mismo que anteriormente. Primero, identificaremos los eslabones y las articulaciones numeradas desde E0 a E3 y Q1 a Q3, respectivamente. Después, determinamos la posición del sistema de referencia de la base del robot, normalmente abajo del todo, con el eje Z0 sobre la articulación Q1. Después, determinamos la posición del resto de los ejes Z. Cada uno de los ejes debe estar sobre la articulación siguiente. El eje Z3 apuntará a la misma dirección que el eje Z2. Una vez colocados los ejes Z, colocaremos los ejes X. En este caso, todas las articulaciones son paralelas, lo que quiere decir que podríamos haber escogido como la normal común cualquiera de las rectas que haga que sea perpendicular a ambas rectas paralelas. En este caso, he escogido que los ejes X apunten hacia afuera, es decir, desde la base hasta la punta del robot, en la dirección que podéis apreciar la figura de la derecha, y además, la posición en concreto del origen, que es la que determina la altura a la que están los ejes X, es arbitraria, porque, como he dicho, existen muchas normales comunes que podríamos haber escogido. Aquí lo lógico es hacerlas coincidir, en este caso, con algún punto del eslabón correspondiente, si esto es posible. Los ejes Z, de nuevo, saldrán como consecuencia de aplicar la regla de la mano derecha. En la tabla de los parámetros de Navidad-Hartenberg, observamos que, gracias a que hemos colocado convenientemente los sistemas de referencia, muchos de los parámetros son directamente las distancias entre las articulaciones. De lo contrario, tendríamos ángulos, que no son cero, y podríamos también incluso tener distancias negativas, si, por ejemplo, alguno de los ejes X apuntase en dirección contraria. El robot RRP, que se muestra en la figura, dispone de dos articulaciones de revolución y una última articulación prismática. De nuevo, debemos identificar los eslabones y las articulaciones del robot, y establecer la posición del sistema de referencia de la base, tal y como podemos apreciar. Los ejes Z debemos posicionarlos sobre las articulaciones siguientes, y por tanto, Z1 irá colocado sobre la articulación 2, como podéis ver, mientras que Z2 irá colocado sobre la articulación 3, y Z3 en la misma dirección que Z2. Los ejes X deben de ser perpendiculares a los ejes Z y Z anterior, por tanto, X1 haremos que apunte como se muestra en la figura, por ser una dirección perpendicular a Z0 y Z1. El eje X2 apuntará hacia arriba, o podría incluso apuntar hacia abajo, porque la normal común a los ejes Z1 y Z2 es una recta vertical. Y según lo que escojamos, hará que los valores de algunos ángulos sean positivos, bueno, ángulos y cantidades de distancia sean positivos o negativos. Al final, esto no es determinante, ya que se trata de una decisión arbitraria, y al final el resultado de aplicar la metodología de Neumann-Hartenberg será la misma, en realidad. El eje X3 haremos que apunte en la misma dirección que X2, por simplicidad. En la tabla de parámetros de Neumann-Hartenberg observamos que los ángulos Z y alfa tienen una serie de valores diferentes de 0, precisamente por el giro que sufren los ejes X y Z respectivamente. Como he comentado, si hubiéramos seleccionado las direcciones de X y Z en sentido contrario, pues probablemente nos hubieran aparecido valores de parámetros positivos, pero al final el resultado es el mismo. El robot RRR dispone de tres articulaciones de revolución. Su estructura es como la de las tres primeras articulaciones de la gran mayoría de los robots industriales. La articulación 1 es vertical, mientras que las articulaciones 2 y 3 son paralelas. Seguimos los pasos descritos anteriormente e identificaremos los eslabones y las articulaciones del robot, así como posicionaremos el sistema de referencia 0 de la base del robot. Los ejes Z sub i van siempre en la dirección de la articulación siguiente, tal y como se puede apreciar, mientras que los ejes X son perpendiculares a los ejes Z y Z anterior. El eje X1, tal y como se aprecia, es perpendicular al eje Z1 y Z0, apuntando en la misma dirección que X0, mientras que los ejes X2 y X3 apuntan hacia arriba, por ser la normal común la recta vertical coincidente, en este caso con la dirección en la que está Q1. Como consecuencia, podremos colocar los ejes i y obtener los parámetros de The Navi-Hartembert que se muestran en la tabla. Quisiera remarcar que para este tipo de robots el eje Z3 viene dado por la dirección Z2, mientras que en un robot manipulador industrial el eje Z3 debe coincidir con la dirección de la articulación 4, ya que nos quedan tres articulaciones más por colocar, con lo que la solución del robot manipulador industrial es ligeramente diferente a la aquí mostrada con respecto a lo que es el sistema de referencia 3. Finalmente, veremos el ejemplo del robot cartesiano con tres articulaciones prismáticas. En este caso, tal y como podéis apreciar, hemos escogido como articulación 1 la que está en la parte de la izquierda del robot, aunque por la forma que tiene este robot, en realidad podríamos haber escogido cualquier dirección paralela a Q1. De hecho, al haber escogido la articulación 1, la del lado izquierdo, esto nos obliga a que el sistema de referencia 0 esté ubicado en algún punto de esta articulación, con lo que lo hemos colocado en la esquina tal y como podéis apreciar. Si hubiéramos escogido que la articulación 1 pasase justo por en medio, intersectando con las articulaciones 2 y 3, entonces podríamos haber escogido como sistema de referencia el punto en el que se cruzan todas estas articulaciones. Como podéis apreciar, la solución en realidad será la misma, pero la diferencia radica en que consideramos nosotros como origen de coordenadas 0. Bien, siguiendo con el ejemplo, lo siguiente que debemos de realizar es colocar los vectores Z que apuntarán según se indica en la figura de la izquierda, siempre apuntando en la dirección de la articulación siguiente. Después colocaremos los ejes X perpendiculares a los ejes Z y Z anterior, en la intersección de las articulaciones en este caso, tal y como se puede apreciar. El eje X3 puede tomar en realidad cualquier dirección, ya que los ejes Z2 y Z3 son, en este caso, paralelos. Por tanto, yo aquí he preferido seleccionar que la dirección del eje X3 es la que apunta hacia afuera, coincidiendo en este caso con la dirección en la que apunta el eje X0, para, de alguna forma, hacer que sea la dirección en la que apunta el efector final. Pero este criterio o esta decisión es arbitraria, recordad. Para finalizar, colocaremos los ejes Y siguiendo la regla de la mano derecha y obtendremos los parámetros de la tabla de Neville-Hartenberg tal y como se muestran. Como consecuencia de haber colocado el sistema de referencia 0 en la esquina, muchos de los parámetros que muestro no son 0 en la configuración de inicio, pero, como he comentado, la colocación de dicho sistema de referencia en realidad es arbitrario, con lo que la solución correcta podría haber sido diferente según hayamos escogido la posición de dicho sistema de referencia. En este vídeo os he mostrado varios ejemplos académicos para aprender a obtener modelos cinemáticos directos de diferentes tipos de robots aplicando el método de Neville-Hartenberg. Muchas gracias.